Por tus cartas del verano presentía Que este año no vendrías a abrazarme Y a nadie diré nada Que una melancolía me ha destrozado el alma Por el gesto de un amigo que llegaba Comprendí que hoy tienes otros pensamientos Y que a este provinciano que te entregó la vida Te lo ha borrado el tiempo Con razón tanto silencio y nunca quieres decir nada Con razón alguien me dijo Tu novia está muy cambiada Tu reputación le echaste al suelo Juntos con mis sueños ¿Y a dónde está esa niña? Que a la iglesia me invitaba Y hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que fuiste en mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Y aquí estoy muriendo Por el gesto de un amigo que llegaba Comprendí que hoy tienes otros pensamientos Y que a este provinciano que te entregó la vida Te lo ha borrado el tiempo Me contaron que hasta fumas Que olvidaste tus amigos Que comentas en reuniones Que nada que ver conmigo Mientras tanto yo esperando Que volvieras a mi pueblo A matarme de un abrazo Pero no pinte mi sueño Y hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que fuiste en mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Y aquí estoy muriendo 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 Y aquí estoy muriendo